¿Qué es la desolación de los enemigos? 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 ¿Qué es la desolación? Si sucumbimos a esto, puede causar estragos en nuestras vidas. De hecho, podría provocar daños irreparables. ¿Y cómo defendernos de esta operación psicológica que han montado el demonio y sus secuaces humanos? Debemos concentrarnos en lo que ningún hombre ni criatura alguna puede quitarnos. En las realidades divinas que no pueden sernos robadas por ninguna persona como gobernantes, agencias internacionales, medios de comunicación, globalistas, ONGs y fundaciones, ni siquiera por los malos sacerdotes y los malos obispos. En las cosas que no pueden sernos quitadas. Primero, porque no son del hombre sino de Dios. Y segundo, porque son intrínsecamente inalienables. Las cosas de las que hablo son la fe, la esperanza y la caridad, los dones del Espíritu Santo, las obras de misericordia y la reserva personal de mérito que acumulamos cuando realizamos estas obras bajo la influencia de la gracia. La doctrina católica dice que nuestra reserva de mérito personal, sobre la que cada uno de nosotros será juzgado por Jesucristo, es inalienable. No se puede transferir a otros y otros no pueden quitárnosla. Si toda la fuerza del mundo, la carne y el diablo, incluidos los agentes malos que operan dentro de la iglesia, se concentraran en ti, no podrían robarte ninguna de las cosas de tu mérito personal ante los ojos de Dios. E incluso, de hecho, si militan en tu contra, en realidad te brindan oportunidades para aumentar estos méritos, para que ellos sean aún más meritorios. Todo se resuma a vivir una vida de fe, esperanza, caridad, humildad y abandono, como un tambor que golpea maravillosamente una y otra vez en tu vida diaria. Mientras esa armadura sobrenatural esté en nuestras almas, los enemigos de nuestra salvación pueden atacar y estaremos a salvo. Nadie puede quitarte los bienes espirituales a tu alma. Nadie excepto tú, si renuncias por dejarte llevar por el estado de desolación y buscas consuelos en los lugares equivocados. Cuando nos presentemos ante el tribunal de nuestro Señor, no vamos a poder decirle que las circunstancias en el siglo XXI eran simplemente demasiado difíciles para vivir y morir como católicos en estado de gracia, leales a la fe y a la moral que Él nos dio. Por ejemplo, si intentamos una excusa tan poco convincente, Él nos dirá que no cumplimos con nuestro deber de combatir a nuestros enemigos, sus enemigos, sin perder la fe, la esperanza y la caridad. Y cuando veamos la huella de los clavos en sus manos, comprenderemos la inutilidad de nuestras excusas. Pero hay mucha presión psicológica y somos frágiles. Y entonces, ¿cómo podemos manejar en la práctica el estado de desolación que nos están tratando de imponer desde afuera? Aquí hay una serie de cosas en las que te puedes apoyar para combatir el estado de desolación al que nos están induciendo. Primero, debemos reconocer nuestro estado de desolación. Debemos admitir humildemente ante nosotros mismos y ante Dios que siempre está dispuesto a ayudarnos, que estamos en desolación. Que la tristeza, el desánimo e incluso la depresión parecen estar buscando entrar en nuestro corazón. Que nuestra fe es baja, al igual que nuestra esperanza y caridad. Que existe el deseo de simplemente tirar la toalla y abandonar la lucha. De modo que debemos detenernos y admitir, sin duda, estoy en un estado de desolación. Y entonces, inmediatamente, como un acto reflejo, debemos orar en ese instante. E incluso rechazar cuando el diablo lucha por manipularnos, casi como marionetas, lanzando flechas de engaño a través de las ideas venenosas que ponen nuestras mentes. Susurrándonos al oído que rezar es una pérdida de tiempo. Que eso no va a solucionar las cosas. Pero en medio de este ataque debemos recordar lo que dice el Salmo 124. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y no solo eso, sino aún más. Darle gracias a Dios. San Pablo dice, Den gracias al Señor en todas circunstancias. Pero nuevamente el diablo te atacará y tratará de persuadirte con esta idea. Gracias a Dios ahora, eso es hipocresía. No tienes ganas de hacer eso. No estás de humor. Mira lo que está pasando. Debes ser fiel a ti mismo. ¿Y cuál es nuestra defensa ante este ataque? Recordar los muchos beneficios y bendiciones que Dios ha derramado en ti sobre tu vida. Lo que sin duda puede ayudarte a disipar la niebla de desolación que impregna tu alma. Y llegados a este punto, debemos sacar al diablo a la luz, hablando sobre lo que sucede. Porque en la desolación el diablo trabaja horas extras. Satanás desea que cuando nos encontremos en la desolación, lo mantengamos en secreto, consumidos internamente. Por eso, al hablar de la desolación con un guía espiritual o un amigo, nos humillamos y el diablo huye a la luz de un alma humilde. Y a partir de ahí, deberíamos realizar una serie de actividades para reforzar nuestra fe y poner el ataque en una perspectiva adecuada. Una primera cosa es comprender que nuestro sufrimiento, comparado con los sufrimientos de Jesús en el Calvario, se reducen a nada. Y entonces, una buena cosa es comenzar a realizar el viacrucis para recordar que nuestros sufrimientos actuales están siendo magnificados. Otra arma en la imperiosa lucha por conquistar la desolación, podría ser contemplar algún aspecto de la belleza de Dios en la creación, incluso por un intervalo breve, el atardecer o el amanecer, las luces blancas en el cielo azul, la belleza del paisaje, las paraderas adornadas con variedad de flores y su fragancia celestial. La belleza de Dios, reflejada en su creación, puede expulsar la penumbra de un alma oscura y turbada, inmersa en la desolación. También la actividad física y el ejercicio, porque en la desolación nos derrumbamos y físicamente no tenemos ganas de nada. Y por lo menos caminar al aire libre es una forma de salir de nosotros mismos, y el esfuerzo muscular produce endorfinas que tonifican el alma. Y también invocar al Espíritu Santo que es fuente de nuestro consuelo siempre. Mientras el diablo insiste en encarnarnos a una cueva interior sombría llamada desolación, por el contrario, el Espíritu Santo llena a todo nuestro ser con una ola desbordante de consolación. ¡Debemos llamarlo! Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Y no olvidemos pedir humildemente oraciones a los demás, porque Jesús dijo que donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos y mi Padre escuchará su oración. Tampoco olvidemos el auxilio de Nuestra Señora, vida, dulzura y esperanza nuestra. Recemos el rosario, el ángelus y otras devociones que agradan a su corazón, sabiendo que ella ha actuado en la vida de muchos sacándolos de la desolación. Por ejemplo, tenemos el caso de San Francisco de Sales, que atravesó un periodo de intensa desolación en su juventud, al punto que había perdido el sueño y físicamente estaba muy deteriorado. Y en un estado casi de total pérdida de esperanza, entró en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias en París y se arrodilló frente a Nuestra Señora rezando el Memorares, acordaos, oh, piadosísima Virgen María, etc. Y a partir de ahí la desolación se evaporó y la paz y alegría invadieron su alma, como cuando una niebla oscura y densa se expone al sol del mediodía. Bueno, hasta aquí lo que te quería decir sobre cómo enfrentar la operación psicológica del maligno y sus secuaces que quieren infundir en nosotros un estado de desolación permanente. Y me gustaría preguntarte si tú has sentido estado de desolación y cómo los has solucionado. El texto de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice Todas y compártelo con tus amigos porque tiene recomendaciones muy útiles para estos tiempos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!